Monólogos ¿Qué cosa han hecho en un bar de la que se arrepienten toda la vida? ¿El mayor oso que han hecho en un bar? Muchachos, yo una vez vomité en un orinal. Ay. O sea, es todo lo que está mal en la vida. Todo, o sea, todo lo... O sea, estabas orinando y te... No, no, entré y no vi sino el orinal para vomitar. Y ahí vomité. O sea... ¿Y una vomita de chicho es...? No, ¿sabes qué fue? Te avisé. ¿A quién? Al dueño, pues a los... Voy a vomitar el orinal. No, no, vomité en el orinal para ver si limpia. Es como cuando un niño se vomita en el bus y va al ladito de uno. Siempre el olor... Pero es una reacción en cadena, ¿no? Uno siente el olorcito de un niño. Ah, sí, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Y también limpie el vomito de mi hija, ¿cierto? El vomito de niño parece un vomito como radioactivo. ¿Por qué? Eso no sale nunca de la ropa. Se vomitan aquí, ¿no? El vomito de bebé es como lechita. No, no, no. Por eso sabe maluco. ¿O lo probaste? Es bueno. Por eso no estoy de acuerdo en que a los peladitos les celebre los cumpleaños. Para mí deberían celebrarlos cuando el pelado ya me dio hable o haga alguna ch... Pero que un año. O sea, el peladito no ha hecho nada por llegar vivo ese año. Todo se lo hace. Y celebrando el cumpleaños hay que celebrarle a los papás. Lo has tenido vivo dos años. Sí, claro. Has hecho todo por el pelado. No se acuerda, un niño de un año no se acuerda del cumpleaños. ¿Para qué? Además que organizan eso, que el bautizo va eso y es comprando y que trago y todo lo adulto, el peladito importó un c... Ah, el niño se duerme y los papás a bailar. Lo mismo que el bautizo. El bautizo no, ¿para qué celebra eso? Que no, hoy para el bautizo del hijo de un amigo uno sabe que se va a jartar. Y los mitos que hay en el bautizo, ¿no? ¿Has escuchado que cuando el niño llora, que es una reacción normal, un peladito llora todo el tiempo, pero que en el bautizo es porque ahí le están sacando el demonio. Es que cuando empiezan con una pataleta, ahí le están sacando el demonio. A mí el agua de la pila bautismal siempre me ha llamado la atención. Yo tengo 42 años y me baño con agua fría, me echan en la cabeza, dormido, lloro. Yo, claro, me sacan el demonio. ¡Eh! Bien, por estos días está muy común una vaina y es que están robando cuentas de WhatsApp. Pues se robaban ante las cuentas de Twitter, robaban Facebook, pero ahora se están robando las cuentas de WhatsApp. Y se las roban para pedir plata. Y entonces ya ustedes han visto muchos estados de WhatsApp por estos días porque es que como que hicieron un tumbe muy, muy teso, muy general. Y dicen, es que si les escriben pidiéndole plata, no soy yo. Pues como si fueras vos, tampoco te daría plata. Que no me preste nada plata, no me preste que no estoy necesitando. Que yo no estoy vendiendo dólares. Marica, yo conozco a mis contactos. O sea, yo no le daría. Entonces me parece muy loco que me roben la cuenta, por ejemplo, a mí. Qué pesar de esa gente, dígame que roben el WhatsApp y entre al grupo de monólogos sin propina y me pone a llorar el hacker. El hacker ahí como, ay, no. Deben todo eso. El man leyendo eso con una lagrimita aquí. Ay, eso les pagan allá. Ay, no. Qué pesar. Y la esposa del hacker me dijo, ¿cómo le fue hoy? No, bien, pues. Aquí a esa gente, los comediantes, yo les compré unas boletas para ese show porque me dio pesar. Me pongo a pensar yo, que le escriban a Frank. Hola, soy Chicho. Es a ver si me pasas 200 mil pesos o me muero mañana. Y Frank le pone, Frank escribiendo. Dice, listo, me avisa cuándo es el entierro. Mariquita, yo no entiendo por qué. Es que se cae. Y yo no entiendo es que las estafas. Hay una estafa es que sobrino, tío, y es verdad, que llaman a alguien tan, aló, tío, tío, bien o no, qué más, bien, sí. Ah, tío, atropelle a una señora en embarazo. Y me van a encarcelar. ¿Para qué no me encarceles? Y consigne me 200 mil. Y la gente consigna, huevón. Yo no entiendo por qué. Llamaron una vez a mi papá. Me dijo, no, ahí me llamó un sobrino. Que atropelló a una señora. Yo, papá, usted es hijo único, huevón. Ay, muchachos. Ay, Dios. Hay una cosa y es que vi muchas noticias mientras estuve hospitalizado. Yo cuando veo noticias se me daña la vida. Porque pienso muchas estupideces. Yo tengo que estar activo para no pensar bobadas. Entonces, vi las noticias y había unos cultivadores en la costa. Dije, no, estamos muy preocupados porque tenemos un cultivo lleno, un montón de bultos, nadie nos los compra. O sea, ¿y de qué es el con... ¿De qué es? ¿De qué es? De ñame. Se nos va a quedar el ñame. Yo, papi, y se le va a quedar. Porque que yo sepa, yo no conozco a nadie que coma ñame. O sea, uno... Es en serio. Yo sé que sí. En la costa, en la costa comen mucho, pero en la costa no comen diario ñame, papi. O sea, ñame es de esos alimentos que usted come dos veces en la vida. Una, por supervivencia. Que se le atraviesa una espinaquilla. Comiendo pescado. Coma ñame, coma ñame. Baja ñame. Uy, si quiera. Ay, ¿qué más? Y la segunda es que usted está comiendo algo en la costa. ¿Qué es esto? Ñame. Ah, bueno, sí. De resto, ya. No hay una lista de mercado que diga traer papas, empanadas, arepas, ñame. Nadie ha dicho... Sí, no a nadie. Nadie ha dicho en el supermercado. Ay, madre, se nos dañó el mercado. No hay ñame. No hay una mamá que se haya parado así en la cocina y dice, ay, no, hoy tocó pedir domicilio. Si ñame, yo no consino. No hay nadie. Además que... Y además se sabe maluco, muchachos. O sea, que... Ay, no, es que si usted le echa sal y le echa... Valiente, güey. Hay que echarle sal para que sepa, bueno, valiente, bobada. Entonces, el ñame, yo propongo una cosa que puede ser violenta y es que hagamos sustitución de cultivos de ñame. Que ellos entreguen el ñame y nosotros les damos otra cosa. Pero no otra cosa fea. O sea, que le vamos a dar una naranja. Porque le vamos a quitar el ñame y le vamos a dar zapote. Ay. Porque eso es otra cosa, muchachos. Ustedes han visto, todo sube. Vea, hubo COVID, hubo encierro, hubo guerra, hubo paro armado. Se escaseó todo, se subió la papa, botaban leche porque no podían pasar por las carreteras. Pero la remolacha, firme ahí, güey. O sea, yo veía los noticieros. Yo veía los noticieros. Y yo, ay, Dios mío, no hay papa, no hay cebolla, no hay tomate. Remolacha estable. Y yo, eh, Ave María. Hay que comer remolacha, la remolacha. Y otra cosa que está estable, el zapote también. Que yo voy a decir esto también, muchachos. ¿Quién fue el primero que comió zapote? Es un hijo. O sea, el que comió zapote, vio a dar tan comido y decir, uy, marica, yo no voy a decir nada. Pero salió a decir como que, ay, mira esa fruta tan fea. Vamos a abrirla a ver qué tiene. Y abre y dice, uy, huele a vómito. ¿Sí o qué? Ay, es peluda. Ay, comámonola. Y terminó con la casi morada así, con pelo entre los dientes. Y va donde los amigos, amigos, coman esto. Pero lo que quiero cerrar es que el ñame además no tiene buen mercadeo porque se llama ñame. Tiene un nombre muy feo, parce. O cambiamos los cultivos o le cambiamos el nombre a eso. Algo que sea más bonito. Porque usted sabe maluco. Y se llama ñame, no le lo va a comer nadie. Y es como un feo y gordo que llame a Arcesio. No le lo come nadie. Señora, su esposo llama Arcesio, no me vaya a decir. Gente, muchísimas gracias por estar acá. Monómonos, sin propina, monómonos.